Me encuentro aquí extrañando tu amor Aunque sé que no eres quien me enamoró La lluvia me ilustra El llanto que rotó tras tu partida No sé en qué fallé Si todo te lo entregué Quizá el error fue ahí Al no guardar un poco para mí Antes que pueda herir Solo quiero decir Que te encontrarás un día así Pides una amistad Que no puedo aceptar Hasta cuando entenderás Que mi amor sí fue real Pides una amistad Gracias por ver el video